hola que tal que soy laura otra vez bueno mira vamos a darle a esta figura tengo aquí una figura de arcilla polimérica y vamos a darle el alquil multiuso en el pelo este le dará un pequeño brillo que hará resaltar la figura porque la arcilla polimérica cuando se cocina se queda opaca entonces para resaltar el brillo del pelo sólo en el pelo vamos a cubrirlo de este alquil y es muy fácil simplemente pintamos quedará blanco al principio no te asustes porque este material se queda transparente te he dicho cuál es no alquil multiuso prager es de la marca horita aparte de pintura tiene otros materiales si necesitáis de este tipo de barniz va muy bien no sólo para sellar las los artículos que hagamos con artilla polimérica sino para para lo que sería trabajos de decoupage también bueno terminamos aquí de darle barniz al pelo queda muy bien también ponerle un poco de barniz en los ojos le dará brillo y parecerá más real bueno es una caricatura obviamente más real no pero va a quedar más bonita en las flores también voy a hacer lo mismo voy a ponerle el sellador para que tome una pequeña capa en encima de brillo un brillo tenue tampoco es un brillo y resaltar a los colores y se verá más bonito muy bien esto hay que dejarlo secar en el transcurso de dos horas se estará seco y se quedará transparente y el color de la figura resaltará pasa como en este caso como en este caso en el uniforme de él le ha aplicado al uniforme y al y al sombrero de la guardia civil y si luego necesitáis repetir simplemente se pasa con pincel y se deja secar y se queda perfectamente la figura vamos a aplicarlo un poco más y ya está vamos a ponerle aquí para que resalte más lo verde y la estrella de mar y esto ya no tiene más por ejemplo si tengo que decorar las bases como en este caso aquí tengo otra figura aquí tengo otra figura y la base roja que es la resina vale pintada para que resalte y brille mucho y quede estupenda pues aplicamos el mismo producto lo vamos a aplicar de forma uniforme y no os asustéis que luego se queda transparente y y con un brillo vendría a ser si lo aplicamos así tal cual tiene un brillo bonito si lo queremos un poquito más opaco solo para proteger solo tenemos que diluir en agua en proporciones iguales esto se puede aplicar también sobre las peanas de madera y quedan estupendamente protegidas porque las absorbe la madera y le hace esa película de protección y brillo le damos a todo y lo único que hay que hacer es dejarlo secar esto en dos horas ya está seco y el producto perfecto muy bien esta está voy a hacer lo mismo con esta no porque le tengo que aplicar cristales pero a esta del mar vamos a aplicarle todo alrededor y sellar la zona le damos a la peana para sellarla y al trabajo de pintura que hemos hecho sobre la base no tiene más ya veis que es hiper sencillo lo único que de esta forma conseguimos un acabado más profesional y más bonito ya veis que pongo un montón y después desparramo por toda la superficie si quiero marcar algunos detalles como los zapatos los zapatos pues también muy bien eso sí cuando acabamos hay que cerrar muy bien el bote vale el bote de alquil y este y el pincel lavarlo con agua y dejarlo secar y ya está y se nos va a quedar en perfecto estado si lo dejamos tal cual se va a quedar duro como la piedra y ya no lo usaremos más venga pues hasta el siguiente tutorial bien